Hay algo chicas, no sé por qué a mí la lluvia, siempre, no es que me arruinen los planes, pero siempre me llueve, cuando yo voy a salir siempre me llueve y eso para mí es como, va a llover, me detiene la lluvia chicas, no puede ser que va a llover, estuve viendo todo el día, estamos en Spring Break, miren aquí anda Mai, anda de vacaciones, de vacaciones de Spring Break Como vacaciones, de primavera, de primavera, pero vacaciones de verano en 4 días, mi papi y yo en 4 días vamos a tener vacaciones Sí, pero para esas faltan Bueno, les cuento que tenía una salida hoy, mi gran salida de la semana A mí no me gusta mucho salir en Spring Break chicas, porque todo está súper lleno, aparte que el tráfico está horrible como siempre Porque el tráfico siempre, casi siempre está pesado para estas fechas de vacaciones y más para esta fecha que es una semana solamente de vacaciones Creo que en las vacaciones de verano no se pone tan así como el zoológico, el museo, el museo de las mariposas o los parques Ahorita como solo es una semana que dan de descanso, está súper lleno todo Entonces a mí el año pasado salí, fui al zoológico, llevé a los niños al zoológico Y eso estaba llenísimo, llenísimo, llenísimo y hoy quería llevar a los niños al zoológico Y busqué y estaba el tráfico de media hora, ahí en el redondel del zoológico acá de Houston Se pone bien intenso ahí, como que son hormigas los carros Pero fluye, uno lo pasa, pero llovió Ahorita está lloviendo, entonces, bueno, dije mis planes eran en la mañana, bueno en la tardecita irnos Porque este señor se levantó a las 10 Hola, ¿cómo está? ¿Tú eres mío? ¿Ah? ¿Tú eres mío? No ¿De quién eres tú? ¡Tú! Bueno, el caso es que llovió, ya obviamente no podíamos salir al zoológico Y eso como que me desanimó un poquito Ahorita tengo que salir porque puse una orden que tengo que ir a recoger comida Algunas cosas que me faltan Fruta para la semana que viene porque pues ya comienzan otra vez los lonches Y todo para Mayleni Agua que ya no tenía, entonces puse la orden y voy a ir ahorita a recogerla Ahorita a las 6, ya falta poquito, de 6 a 6 y media puse la orden Y después vamos a pasar atrayendo a Ángel Porque no sé si se les había comentado, pero ahorita solamente estamos con un carro Y es el que yo ando manejando ahorita Porque pues yo voy a dejar a May, tengo que ir a recogerla En las mañanas vamos, dejamos a May, después venimos, desayunamos, vamos, dejo a Ángel Me regreso, me voy a la cancha a correr, lo que tenga para el día Y ya después voy y recojo a May A veces nos venimos para acá y a veces nos vamos al trabajo de Ángel Pero cualquiera de esas dos formas Vamos en la tarde por Ángel Entonces ahorita estábamos solamente con un carro Y hoy, esta semana se le había estado llevando Ángel el carro Porque pues nosotros no lo íbamos a ocupar para ir a traer a May Que es por lo principal que yo me lo quedo Pero hoy tampoco se lo llevo porque yo quería salir Y también porque tengo que ir a recoger esa comida temprano No había para en la mañana, lastimosamente Pero ahorita en la tarde vamos, la recogemos y listo Yo andaba con un vestidito, chicas, pero está un poquito escotadito el vestido Entonces me quise cambiar, me puse esta camisita Esta camisita la pedí hace bastante tiempo, es de Shein Bueno, de hecho todo lo que anda es de Shein, excepto los zapatos y los calcetines De ahí todo Les voy a mostrar esta camisita amarillita, me gusta mucho Me gusta mucho el amarillo Y ahorita que estamos ya casi en primavera, pues dije, ¿por qué no? me la voy a poner Me puse este suetercito porque está lloviendo Un jogger ¿Qué, mi amor? Abrazo Y también pensaba en ponerme ese otro vestido Pero, no, 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 cuidado, cuidado Bueno, ya no les pude enseñar muy bien mi ropita quedando ahorita Pero, creo que más o menos la alcanzaron, a ver Ahorita ya nos vamos a ir Bajé unas botas de mai que eran de lluvia Tal vez me pongo esta gorra que dice A ver Bajé una, una, ¿cómo se llama? Una, unos botas de lluvia para Angelito Para no tenerlo que cargar, así es que a ver si Miren, estos ganchitos me encantan, son de Shein Los compré, los pedí en Shein Y creo que tenía varios Ahorita no encuentro ninguno Pero hay uno negro, uno color piel, otro más clarito que este Ya sabía que eran esos botas Me voy a poner quizás unos anillos Que andamos aquí No tengo aquí anillos Muy bien Muy bien Ok Están un poquito sucias, pero Ahorita las vas a ensuciar más Ok, vamos Vamos, Maya, apaga la tele, porfa ¿Listo? Sí Ok, vamos ¿Por aquí? No, no vamos a llevar nada, May Porque está lloviendo Póngase las botas y viene No puede llevar nada porque está lloviendo Y no quiero ir cargada Vente, Angelito Les voy a mostrar, son las 6 de la tarde Ahí viene la L Bueno, los niños se van a quedar con tía Elizabeth Tía Elizabeth acaba de llegar Y como está lloviendo Como está lloviendo Y me dijo que se ofreció a cuidarlos Los chamacos Maltortados No, no crean, no se portan tan mal Así es que se van a quedar con tía Elizabeth Ahorita ¿Oye me porté súper bien, mamá? No, súper bien no Porque estuviste ahí llorando Pero te portaste más o menos Espérese, todavía no Espérese Ok Bueno, chicas Nos vamos a ir solas Porque como les digo Tía Elizabeth se ofreció A quedarse con los niños Y ellos felices Porque ahí hay pan Tía Elizabeth les da Sus snacks Sus meriendas Ya saben Los tíos Los tíos Le consienten a sus sobrinitos Así es que nos vamos ahorita No les voy a grabar Pero les voy a grabar ya cuando esté allá Y les voy a mostrar todo el meri que tengo Ok Así es que allá nos vemos Me voy yo solita Pues aquí voy a llevar a los niños Pero No, y mejor porque está lloviendo Entonces así no los saco Y luego andar ahí con la niña Que andaba con una gran chumpota A amarrarlos y todo eso Pues gracias a Dios Pues gracias a Dios Que justo viní a Ellie Y ella pues se queda con los niños Así es que vámonos Vámonos ya Bueno, chicas Ya llegamos aquí al supermercado Estoy aquí Y lo único que tengo que hacer es Enviar un mensaje En el espacio en el que estoy Y espero que me lo traigan Lo más rápido posible Hoy van a cenar No sé si ya les había mencionado Hoy van a cenar en la casa Mis cuñados van a llegar Mis cuñados Los más Los mayores Bueno, no sé si va a llegar el baby Pero los mayores van a llegar a la casa Vamos a cenar ahí Alguito Y vamos a Ahorita que pasé por Ángel Vamos a pasar comprando pan francés Bolillo Nosotros en El Salvador le llamamos pan francés Pero así como más pequeño Algunos traen así como harina Arriba de pan Ese se llama corriente Pan corriente Bueno Se me está antojando ya El caso es de que Ajá Vamos a pasar por pan francés Ahorita que lleguemos a la casa Ahorita que pase por Ángel Y después vamos a descargar Y después vamos a descargar las compras Lo bueno es que no son muchas compras Y entonces lo voy a hacer rapidito Ellos van a llegar a las 8 Creo yo Y nada Tengo que llegar a darles a cenar a Angelito y a May Porque no les vi de cenar Entonces a ver como nos va Bueno chicas les hablo cuando esté con Ángel Porque ahorita se parquearon a la par mía Y ustedes ya saben del mal que yo padezco Me da mucha pena que me vean con la cámara Por eso a veces no les grabo muchas cosas Porque ando yo con pena Pero sí Como quiera Cuando lleguemos a la casa Yo les cuento Como nos fue todo Bueno ya estamos acá en la casa Ángel me 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 chulia Ángel me Me piropió Miren como me piropió Ángel Mira ¿Cómo te piropió? Así piropea Ángel No Así piropea Ángel ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después? 14 años después Así piropea A ver como Qué chivo se te mira a María Me dice cuando me vio Qué chivo se te mira a María Y le digo No me puedes ir Es que casi no te puedo Mi amor Qué bonito ¿Qué pasó? Se mordió Se mordió la lengua Se mordió la lengua Un besito Vaya ¿Qué pasa? Se mordió Se está enseñando Que se le hacía No me puede decirle Digo Mi amor Qué bonita te ve Qué bonito se te ve El amarillo Qué chivo No, pero te lo dije Qué chivo se ve ¿Cómo me dijiste? Qué chivo se te ve El amarillo Ay, no, este ángel Soy un caso Solo él Hace eso Bueno, miren Estas son mis compras Compré jamón Qué bueno O sea, solo vos decís eso Sí Compré colorante para comida Algo de la palomita Quizás como ha estado comiendo palomita Compré esto Que ya se había acabado Queso, mozarella Es como para rellenar Lo que me faltaba Y huevos Entonces ahorita Vamos a ordenar esto Y vamos a cenar bien rico Hola A ver Dios mío, ¿dónde las pongo? Por acá ¿Dónde las y los pongo? Porque les cuento Bueno, voy a sacar primero el carro Porque ya me agarró la tarde Vamos a traer a Myleni de la escuela Y también vamos a ir a ¿De la? Ay, sí, de la escuela Myleni está en la escuela Vamos a ir a traerla Y después Uy, el ángel El ángel ahí todo Resplandeciente Yo Este Permítanme, voy a Ay Dios mío Permítanme, voy a cerrar el portón Súper tarde A traer a My Ya son Cinco minutos pasadas La hora En la que ya tengo yo Que estar en la fila Para agarrar a mi Pochita Este Pero les cuento Que vamos a ir a Los planes son Pasar por My Y luego de Pasar ahí por Myleni Nos vamos a ir Para La clínica En donde Está el pediatra De los niños Porque les cuento Para Myleni Para Myleni Una medicina De la tos A ella No sé si les he comentado Pero A My Me le da una tos Cuando hace frío Así como una tos seca Bien fea Como que le da alergia No sé No sé que será Lo que le da alergia Le quitamos los peluches De la cama Los tienen un mueblecito Donde ella se despide Todas las noches Muy tierna Mi bebé De sus mueblecitos De sus peluches Perdón Y pues ya no duerme Con sus peluches Porque eso le daba alergia Le sacamos la alfombra Del cuarto Yo le muevo Todo Una vez al mes Y tengo que sacudir todo Porque el polvo Para Myleni La hace pedazos De la noche No la deja dormir Y a veces Cuando amanece frío De la nada Como a esa semana Que ha amanecido frío Le da tos Una tos Así como les digo Bien reseca Entonces Vamos a ir a traer La medicina Porque se le ha acabado Yo me voy a ir acá Se le ha acabado La medicina Tengo que ir a recoger La medicina A la clínica Iba a ir en la mañana Y se me olvidó Ya cuando andaba Haciendo el almuerzo Me acordé Se me olvidó Entonces dije Ahorita que la agarre Antes del tráfico Porque el tráfico Se pone como de 4 a 5 Entonces voy a ir Por la medicina Entonces ahorita Son las Ahora agarramos Y nos vamos a ir A traer la medicina No sé si me entendieron Chicas A veces siento Como que doy Mucha vuelta Más que todo Cuando estoy manejando Pero quizás Porque ahorita Voy nerviosa Porque yo A mí casi no me gusta Grabar cuando voy manejando Me da nervio Tampoco me gusta Hablar por teléfono Cuando voy manejando Por mucho que aquí El carro se conecte El teléfono Y no sé qué No me gusta No me siento cómoda Siento que todos Mis sentidos Tienen que ir al volante Me da mucho miedo Así que pues Ahorita les voy a grabar Cuando vea a Mayleni Que la salude un poquito Y si no Hasta que lleguemos A la farmacia Y que estemos parqueados Ahí esperando El medicamento Que vamos a ir A recoger Así que vámonos Fue a mí en el avión Miren Mayleni Se me durmió Como siempre Mayleni es bien Dormiluna Y Angelito también No se queda atrás Lo que pasa es que Él ya durmió Pero Mayleni Está cansada Miren se ha dormido Les cuento Que siempre me mandan La medicina Ya sea de Mayleni O de Angelito A la farmacia Que se acerca de mi casa Pero esta vez Se me durmió El ratón El que me anda En la cabeza Ayudando A poder funcionar Se me durmió El hámster Y no le dije A la doctora Que O sea no le pregunté Ni le confirmé Ni le pedí Que por favor A la de la colonia Allá por mi rancho Entonces tuve que venir Hasta aquí Por eso Porque no me fijé Entonces no me enviaron La medicina allá Sino que me la Mandaron aquí A la farmacia De la clínica Entonces estoy aquí Parqueada En uno de los parqueos De los espacios Que están Solamente para Venir y recoger Uno habla Les voy a mostrar Miren Uno habla Dice el número Parqueo que está Y ya Le traen a uno La medicina Aquí al carro Entonces Está bien Porque no me tengo Que bajar Así Maylen Y descansa Va a descansar Otro ratito todavía Porque falta ir Para la casa Son otros 15 minutos Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!